Alessandra Rosaldo sube foto con Lanny Kravitz y el cantante reacciona. El reconocido músico estadounidense de 59 años, Lanny Kravitz, realizó una visita a la Ciudad de México con motivo de la presentación de su más reciente álbum, Blue Electric Light. Aunque no es la primera vez que el artista, conocido por éxitos como Again, Pisa Suelo Mexicano, en esta ocasión reiteró su aprecio por diversos aspectos de la cultura local, desde la gastronomía hasta la arquitectura, y algunas personalidades del espectáculo que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Entre estas figuras se encuentra Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbass, quien compartió en su perfil de Instagram su emoción por una coincidencia que tuvo con Kravitz, acompañando la publicación con una fotografía en la que ella posa sonriente. La actriz y cantante describió al músico como una persona amable, y expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerlo, lo que es estar en el lugar correcto y en el momento justo. Ahora me encontré a Lenny Kravitz, y